¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Gente, mucha atención porque se acaba de confirmar el regalito y cuál va a ser. Así que en este vídeo os traigo la recompensa que nos van a dar como el regalo del día 15, que es este regalo que nos estamos volviendo locos, que tenemos un regalo por abrir. Pues ya se ha confirmado lo que va a ser, así que en este vídeo os voy a mostrar lo que nos van a regalar. Y también cómo lo tendremos que recibir, ¿vale? Como siempre, si vais a comprar alguna cosita en la tienda, código del canal ROESCON2SYT, os lo agradeceré muchísimo. Todas y cada una de vuestras compras, si este vídeo os ha gustado y la información que os voy a dar, pues os sirve de ayuda. Gente, reventad el botón de me gusta, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno, atentos, porque el regalo del día 15, el regalo que todo el mundo estábamos esperando, el regalo oculto, el secreto, este que nadie sabe dónde está. Ah, pues gente, hace muy poquito ya se acaba de tuitear lo siguiente, tuit oficial de Fortnite Game. Atentos. Como agradecimiento por la paciencia de todos los, de todos, durante los problemas de inicio de sesión de diciembre, iniciaremos un fin de semana de nivelación de poder desde el 7 de enero, ¿vale? Hasta el 10 de enero, o sea, tres días de puntos de experiencia sobrecargados. Y diréis, no, esta es una mierda, puntos de experiencia. Tranquilos, tranquilos, que esto es solo una parte. Ahora, y otorgaremos a todos los que iniciaron sesión durante Winterfest, ¿vale? Todos los que iniciaron sesión durante estos días del festival de invierno, así que aún podéis entrar, aún podéis entrar, ¿vale? Participar en el evento y recibir el pico, ¿vale? Que nos van a dar un pico que es este, Crescent Shroom Peacakes. Antes de que llegue a la tienda más tarde, ¿vale? O sea, simplemente, pues tenéis que iniciar sesión, tenéis hasta creo que el 6, o sea, hasta mañana, o quizás hasta el 7, creo que es hasta el 6 de enero. Y luego, pues el pico que nos van a dar es el siguiente, este de aquí, ¿vale? Este sería el pico que vamos a recibir, obviamente totalmente gratis, ¿eh? Totalmente gratis, solamente por haber iniciado sesión en estos días del festival de invierno. El caso es que no se sabe cuándo lo vamos a recibir, ¿vale? Supongo que cuando termine el festival de invierno o a la próxima actualización, yo creo que sería ya para la próxima actualización, que llegaría el próximo 11 de enero del 2022. Ahí creo que es cuando vamos a obtener todas las personas y el piquito este, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis el regalito, por fin. Yo estaba esperando muchos días ya que nos dijeran alguna cosita. Así que estas serían las recompensas, chavales, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Pues ahora solamente tenemos que esperar a que nos den el piquito. Y nada, un saludito, gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.